En Guanajuato nació En Guanajuato es de todo el reto de la monumentaria y dice 5, 4, 3, 2, 1, soy el mejor, paño de la forma espeluznante, soberbio, sobresaliente Que te vas, te vas, que ya te fuiste Que te vas, te vas, que ya te fuiste El doctor, el doctor psiquiatra Ginete, no te aguites porque no te caíste de una burra gorda No te caíste de una chiva recién parida Te caíste del doctor psiquiatra Que se agarre Chago Díaz de Neutra Este toro lo lleva en la monumental de Morelia A diferencia de Chago, lo va a llevar al estilo de lazo Un toro colorado, claro, de nombre doctor psiquiatra Jugando con un berijero cruzado Y con un colero jalado hacia las partes de atrás Como lo berijó Memo Campo Nos sigamos con el que sigue, se llama Tiempo de guerra Si vas a hacer algo, hazlo rápido